Durante una transmisión en vivo, Adela Micha fue víctima de los llamados trolls. La conductora recibió a Daniel Sosa, uno de sus invitados. Luego de realizar una pequeña entrevista, la presentadora comenzó a leer los saludos, uno de ellos dirigido a Elba Ginnon. Sin embargo, cuando Adela le pidió a su invitado que le mandara saludos, Daniel Sosa le explicó que esa persona no existía. Instantes después, Adela Micha no pudo contener la risa y salió de cuadro. Adela Micha.